Vamos bonito, baila chiquito, vamos papito y baila suavecito Vamos muchacho, baila muchacho, vamos papito pa Vamos bonito, baila chiquito, vamos papito y baila suavecito Vamos muchacho, baila muchacho, vamos papito pa Y vamos, y baila, y vamos, y baila, y vamos, baila papito Baila papito, 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 baila Baila Papito, tú sabes que eres mi amor, mi amor Y siempre serás en mi vida mi única pasión Vamos bonito, baila chiquito, vamos papito, y baila suavecito Vamos muchacho, baila muchacho, vamos papito, pa Y vamos Vamos bonito, baila chiquito, vamos papito, y baila suavecito Vamos muchacho, baila muchacho, vamos papito, pa Vamos, y baila, y vamos, y baila, y vamos, y baila, vamos, baila papito